Muy buenas tardes, aquí empezamos este capítulo de la telenovela Estos pelafustones valemierdas Aquí se ve como dejaron un artefacto de nuestra civilización Hecho de hidrocarburos no biodegradables fácilmente Hay que tomar pausa acá en el cochinerito que dejaron Que le pagaron a otro pelafustan según que se llama Jorge Para que deje ahí bien tiradito en la calle No sé si se alcanza a ver No sé si se puede ver No sé quién está viendo Aquí vino un pelafustan enanito Y me cortó la mano Que según tenía una pistola muy amenazadora Parece que era airsoft o calibre muy bajo No sé Y me amenazó y hasta la cabeza me la puso ahí Y no sé por qué hacen este teatro que quieren ver Y que les siga el rollo Que me está gastando el tiempo y ni me están pagando Y todo porque aquí habían dejado un pinche pañal de mierda Me imagino que de mierda No sé si haya tenido otra cosa ahí A lo mejor era marihuana o algo Y sabe qué verdad Bueno Y la dejaron ahí A ver si ahí viene No, no viene Ahí la dejaron Y yo llamé la atención Porque bien atentos la vecindad ¿Verdad? Bien atentos Bien que se cuidan ¿Verdad? Bien que se cuidan Bueno Según las pistolas son ilegales en México Según el amigo José Luis José Luis José Luis De estos Este Vino con su pistolita Y aquí se puso bien Que le temblaba la voz Que Ay Nomás dame una excusa Para sacar mi 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 Pistolita Y la sacó Y la sacó Y amenazó Y la sacó Oye Como que están caras las balas Para nada Aventanlas Bueno A lo mejor No valen sus balas Bueno Este Y me dicen que me pongan en paz Que hace rato les dije Que junten sus bachichas Y que te molesta Que se hacen ruido Que se hacen ruido Que te molesta acá Que te molesta acá Que te molesta acá Que deja de quejarte Dicen Bueno Ahí dejaron Ahí dejaron Y dice Yo Dice Tú me dijiste Que yo Que yo la tiré ahí Y le dije Yo no dije eso Y dice Pues Me están hablando Como que se dice Que yo la tiré ahí A ver si Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen A ver A ver Que le molesta Que me ponga acá ¿Es él? ¿Es él? No No es En un carrito Focus Oye ¿Escuchaste el escándalo? ¿Escuchaste el escándalo? A ver A ver Ahí Oye 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 Bueno, ya me dejaron toda madre a la mano Le digo, ¿tiene algo sucio? ¿tiene alguna enfermedad? Me dice, sí, tiene de todo Ay, mira, clase de malo de telenovela Ah, tiene de todo, de sida Le digo, la hepatitis dice, no, sida De todo, le digo, el tétano me dice, sí, de todo Y aquí se pone esponjadito el güey Mira, ahí va la basurita, ahí va la basurita Hey, ¿tú qué haces? Hey, hey ¿Qué haces? Vete Bueno, este, ¿cuánto lleva? Seis minutos Este, sí, nomás porque le digo que junte sus pinches bachichas Ah, y dice que le aventó una piedra Y luego le pregunto, ¿dónde te cayó? Y se queda, uy, 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 uy Me cayó en el ego Nomás que no dice las palabras Me cayó en el ego En la cabezota invisible Donde me pongo mi corona de reina prehensasa Diosa superior muy creída Miren, he hecho la zapeta Que está ahí en la calle Miren, miren Que les dije que junte Como que si a propósito se están haciendo eso Como que, como que les gusta que le llamen la atención Corrígeme Ay, sí, me gusta Dime que no Dime que soy un niño malo Dime que soy un niño mala Y que se comporta Oh, y hasta avienta la bachicha aquí enfrente Y se la echa para atrás Y la vuelve a echar para afuera O sea que ¿Ya están viejos? Y ahí los del escándalo Me parece que les siguen el rollo Bueno, ahí ven, miren Si me Enfermo, que no creo Que aparentemente Nomás lo que les doy Los alborotas que se emociona Que les de vuelo Este No está muy Filoso La navaja esa Que apantallaban Según Pero tampoco creo Que le haya infectado algo Que no lo veo muy seguro De como maneja su propia navaja Que le va a dar miedo Que se vaya a cortar Pero bueno Ay, mira, mira Como ponen sus adornos Bien confiados Que nadie se los va a quitar Yo para que los quiero Pero Bien confiados Que nadie se los Mira Ay Mira, mira Bien confiados Mientras a mí Mientras a mí Enfrente Me dan la cara Les dan dinero Enfrente de mí Para que me quiten a mí Mi escalera Que me quiten aquí Un balde Dos baldes Que pongo ahí Por los gatos Y los perros Mira Ahí va otro gato Que puso Que puso No sales Aquí en la cámara A ver Ven pa'ca Ven pa'ca Ven Aquí me pongo Y me pone Me pone la Me pone la Según pistola Aquí en la cara Quejados No te quejes No te quejos Me estoy quejando Que mi mocha Spice Pumpkin Latte No me lo dieron A la temperatura Que me gusta ¿Verdad? No te quejes No te conseguir No te permitir No te用